Pues estamos aquí en el torneo de los Mochi Sinaloa Tenemos ya a nuestros participantes Está Santiago, está Marisol, viene Gerardo Y su servidor participando en este torneo Donde vamos a ver lo que hacen de formas Y bueno pues aquí todos van a voltear de este lado Y pues va a estar buena la participación Y bueno pues este, un abrazo a todos Arriba, adoptado, nos llamamos a Marisol Daniel Castro ¿Ya está lista? Ah, lo vas a ver ya Aperta, espera, espera, en el tiempo Tiempo, tantito, permítame Cámaras allá por favor Permítame A esto ¿Qué pasa? Tiempo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marisol. Gracias. Castro. Gracias. 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 Gracias.